¡Pago! ¿Ven a? ¿Estás trabajando? ¡Hola! ¡Ah! ¡Pero vamos! ¡No, por favor! ¡Tan cerca, no! ¡Se va a ver todo! ¿Qué tal, ayer? ¿Estás descansado? Muy bien, sí que he descansado. Muy bien, se va a gustar. La cama pareció un avión, pero he descansado. ¿Y eso por qué? No paraba, no paraba, de dar vueltas. Eso fue el chupito, ¿no? Luigi, ¿has descansado? ¿Has descansado bien? Sí, sí. Creo que es necesario 15 a 20 minutos para tener un buen trabajo. ¿Preparado para los 20 kilómetros interminables que tenemos ahora? Sí, absolutamente. Estoy muy fuerte. No sé si hay dos mujeres, pueden seguirme, pero... Bueno, pues lo he dicho, aquí lo dejamos. Bye. Y nos vamos a coger un poco de virtudellamiento para la etapa.